Muy buenas tardes chicos, soy Traxun, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, nuevo diario de desarrollo de Estelarix en el que nos anuncian bastantes cositas, chicos, del futuro del juego. No solo a nivel de contenido, sino a nivel de estructura, de desarrollo del juego en sí, y pinta muy muy bien, o sea, estas son las cosas que, tío, firmo esto para cada juego de Paradox ya mismo, pero ya mismo. Básicamente, para que os hagáis idea un poco de qué anuncian, lo vamos a leer ahora más detenidamente, el equipo de Estelarix se divide en dos equipos. Un nuevo equipo que va a ser el equipo de Custodios, por eso se llama la Iniciativa de Custodios, que se va a encargar de mejorar lo que ya existe en Estelarix. Esto es decir, cambios de equilibrio, cambios de mejor rendimiento y, en general, balance vital, como podemos esperar, pero también añadir nuevo contenido a DLCs ya lanzados y cuidarlos y mejorarlos, ¿vale? Ahora lo veremos más tranquilamente, pero, Dios. Bueno, y luego, por supuesto, el otro equipo va a estar destinado a hacer nuevo contenido, nuevos DLCs, etc. Obviamente, esto se permite gracias a que el equipo se ha expandido mucho, ya sabéis que movieron gente de otros equipos y tal, pero, bueno, alguna buena noticia tendría que haber por algún frente, y esto es una grandiosa noticia, no solo para Estelarix en sí, sino porque creo que esta es la forma correcta de hacer las cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahora, para Estelarix vamos a poder esperar un parche gratuito cada tres meses aproximadamente y, de vez en cuando, novedades sobre los futuros contenidos de pago, ¿no? DLCs, etc. Vamos a leer todo más tranquilamente, pero, bueno, en general, como ya digo, estoy muy, muy, muy contento con lo que nos anuncian hoy aquí. En fin, Estelarix ha sido siempre un juego muy exploratorio y han cambiado un montón de cosas con los años. Quiero empezar dando algo de detalle sobre cómo hemos elegido centrarnos en esta iniciativa. Conforme hemos ido lanzando más expansiones, hemos tenido que tomarnos más y más tiempo entre cada actualización, ya que necesitamos más tiempo para centrarnos en la calidad, asegurándonos de que cada actualización es tan estable como sea posible. El equipo de desarrollo de Paradox también es muy diferente a día de hoy de cómo era cuando se lanzó el juego, ¿no? Las cosas toman más tiempo y hay muchos procesos tomando lugar y tomando forma, ¿no? Hay mucha más gente envuelta en el desarrollo de Estelarix. Entonces, como cada actualización ahora se toma más tiempo, entre parche y parche pasa más tiempo, se estaba volviendo muy difícil para nosotros solucionar muchos de los problemas más destacados que estaban afectando a la comunidad entre actualizaciones, ¿no? En plan, yo que sé, hay un problema muy gordo y como, claro, el parche, iban a parche gordo por año, pues no lo podían arreglar hasta que saliera la próxima expansión. Y la próxima expansión, pues ya sabéis que tiene la tendencia a romper otras cosas que no podrían ser arregladas hasta más tarde, ¿no? Como hemos ido añadiendo contenido, se ha vuelto más difícil cuidar y mantener todo el contenido existente que ya tenemos y hemos añadido conforme han pasado los años. Y queremos seguir creando nuevas experiencias para Estelarix, pero también queremos mantener la alta calidad del juego base, también para el contenido antiguo. Así que hemos dividido al equipo de Estelarix en dos equipos. El primer equipo, al que vamos a llamar los custodios, va a centrarse en actualizaciones gratuitas que vamos a lanzar, que tiene la intención, cada tres meses. Mientras que el otro equipo va a ser el equipo de expansiones, que va a crear nuevo contenido para el juego. Cosas en las que va a trabajar el equipo de custodios. Arreglar el equilibrio del juego, es decir, balancearlo, básicamente. Añadir nuevo contenido a antiguos DLCs, mejorar el contenido ya existente, corregir bugs, mejoras de rendimiento, mejoras de la inteligencia artificial, estabilidad del modo multijugador e interfaz y mejoras de calidad de vida. Esto no significa que el juego vaya a estar mejorado del todo, o sea, o arreglado o terminado de repente, sino que poco a poco junto a la comunidad van a tener más oportunidades de ir mejorando el juego poco a poco. Mientras, bueno, pues siguen trabajando con la comunidad, etcétera, ¿vale? Que no toca la iniciativa custodios. Dice básicamente que no es una bala mágica o una solución rápida. Es algo para largo plazo, o sea, que vamos a ir viendo los resultados de estos cambios conforme pase el tiempo y no vamos a verlo inmediatamente. Pero nos presentan el primer parche en el que están trabajando, que se llama la actualización LEM. En honor a Stanislaus LEM, que hace 100 años, y es un autor de ciencia ficción que, entre otras cosas, creó Solaris, ¿no? Que ha inspirado un montón de contenido que vemos presente en Estelares. Esta actualización va a ser la primera que lance el equipo de custodios, pero va a ser un poco más ambiciosa de lo que podemos esperar normalmente en las futuras actualizaciones de los custodios, ¿vale? Va a ser una actualización un poco más grande y las siguientes que debemos esperar de esta gente deberían ser más pequeñitas. En primer lugar, lo que van a hacer es mejorar el backlog, ¿vale? Básicamente van a revitalizar algunos DLCs antiguos con nuevo contenido. Con este parche, el pack de especies de humanoides y el pack de especies de los plantoides recibirán características y gameplay único y exclusivo de ellos que no tenían previamente. Además, quien ha hablado de las mentes colmenas de los necrófagos, pues también podremos empezar a jugar con ellos. O sea que, muy de puta madre esto, o sea, ole sus huevos, tío. Algo que tenían que hacer y por fin lo hacen, contenido previo que no era tan bueno como el contenido lanzado más recientemente. Es decir, por ejemplo, los necrófagos o los litoides tenían contenido... O sea, tenían mecánicas únicas y los humanoides y las plantas no. Entonces, las van a tener gracias a este parche, ¿no? Lo cual, pues, joder, bien, ¿sabes? Entonces, árboles de tradiciones seleccionables. Ya no tendremos bloqueados siete árboles de tradiciones, sino que en vez de esto tendremos siete huecos que pueden ser llenados por un árbol de tradiciones de nuestra elección. El número de árboles de tradiciones va a ser expandido y los árboles de tradiciones previos se van a dividir en varios árboles. Adaptabilidad ya no será una alternativa de diplomacia. Así que nuevos árboles de tradiciones serán añadidos a DLCs existentes. Van a hacer también una actualización de equilibrio. Van a hacer una actualización de equilibrio en varios sistemas y características ya lanzadas. Y mucho más. Dice, mejoras de calidad de vida, correcciones de errores y mejoras a la inteligencia artificial. Dice que veremos más cositas de ellas a partir de la semana que viene, ¿vale? Que nos empezarán a detallar la actualización. ¿Qué esperan lanzar eso sí después de las vacaciones de verano? O sea, que no esperemos pronto esto. Y nos presentan ya a nivel de teaser un nuevo rasgo de gobierno, que son los artesanos masterful, o sea, no sé, como muy dominantes o muy experimentados. Básicamente es que convierten los trabajos de artesanos en trabajos que producen valor de comercio, obviamente, pero también producción de ingeniería. O sea, que para rusear tecnología de ingeniería está muy, muy, muy bien. Así que, joder, un día de desarrollo que ojalá, sinceramente, chicos, leer para cada uno de los juegos de Paradox, tío. En plan, me parece tan clave esto, el hecho de no solo tratar de introducir contenido nuevo, que siempre es como lo llamativo y lo que obviamente mantiene la rueda girando, lo que echa gasolina a Paradox para seguir creando contenido, reclutando gente y sacando cosas adelante, sino también, coño, tener ese cariño por lo ya existente en el juego, mejorarlo, hacer que también esos DLCs ganen valor, ¿no? Porque a día de hoy, si tú te planteabas, por ejemplo, comprar un DLC cosmético, de esto que dices, bueno, pues me da más o menos igual introducir, o sea, me da más o menos igual qué raza comprarme, ¿no? Pero quiero, yo que sé, gastarme algo de dinero, 8 o 10 euros en una raza cosmética, y dices, joder, pues tengo por un lado las plantas, que simplemente son nuevos retratos, y tengo los litoides que también me dan una forma de jugar distinta. ¿Cuál te vas a comprar? Pues probablemente todos los jugadores se comprasen los litoides, ¿no? Antes que las plantas. Entonces, esto va a hacer que las plantas obviamente tengan más contenido y sean más valoradas. La gente quiera jugar con ellas y probablemente gente que no se planteaba comprar el DLC ahora quiere hacerlo, ¿no? Y esto no solo se aplica a los litoides, imaginaos, yo que sé, que mejoran el DLC Leviatans de alguna manera, el Utopía, etcétera, ¿no? Lo ponen un poco más a un nivel más alto, lo cuidan más, no sé. En general creo que esto es muy bueno. Y por supuesto, ya no solo a nivel de contenido, que el contenido ya sabéis que está muy bien y tal, pero todo lo que sea mejorar cómo funciona la inteligencia artificial, el rendimiento, correcciones de bugs, mejoras del multijugador, mejoras de calidad de vida, todo eso es que te deja el juego mucho mejor. Y yo creo que Stellaris, la mejora que va a pegar gracias a esto de aquí a dos años, tío, va a ser increíble. Como digo, el primer parche lo deberíamos esperar después de verano, rollo en agosto seguramente, este parche de Lem. Pero coño, son muy buenas noticias y yo creo que el equipo de los que juguéis Stellaris tenéis que estar muy, muy, muy contentos con esto, ¿vale? Muchos me diréis un poco que tracks mean y damos, como se dice, en plan lo de mean y decimos que llueve, ¿no? En plan nos mean encima y decimos que llueve, en plan de les estamos agradeciendo por las cosas que tendrían que hacer con normalidad. No es tanto eso, chicos, sino el reconocer que para una vez que hacen bien las cosas hay que destacarlo, de modo que quieran hacer esto con el resto de los juegos. Que esto es lo que tendríamos que esperar, que esto es lo que tendría que ser lo estándar y lo normal, y aquí estoy totalmente de acuerdo con vosotros, si no me malinterpretéis en este aspecto. Pero, coño, esto es lo que tienen que hacer, ojalá nos presenten esto en el futuro para Joy 4, para EU4 y para CK3, sinceramente. Que con CK3 quizá no sea tan necesario ahora mismo, pero me entendéis, ¿no? En plan, juegos que tienen un montón de contenido y que desde luego el contenido antiguo se queda descuajeringado, ¿no? Nos contaba Vayne, me acuerdo, en la previa que hicimos de la ParadoxCon, como en buena parte del DLC de Nemesis habían reutilizado assets, habían reutilizado ciertos elementos que ya estaban presentes en el juego, y los habían monetizado, ¿no? Como parte del nuevo DLC. Pues quizá este equipo de custodios se puede plantear mejorar el DLC de Nemesis en el sentido de darles modelos únicos y cosas así, ¿no? Entonces son como cosas que están muy bien y que al fin y al cabo va a ser contenido gratuito, ¿no? Que en cierto modo es contenido que ya hemos pagado por él y esto es lo que debemos exigir, obviamente, pero, coño, ayer este planteamiento no existía y hoy existe. Entonces, coño, vamos a ponernos contentos, no digo agradecidos, pero vamos a estar contentos de que cambie un poco esta perspectiva y se planteen mejorar el juego de estas maneras. Y vamos a seguir, obviamente, exigiendo y estando al pie del cañón, pero, coño, hay que reconocer cuando Paradox hace las cosas bien, al menos sobre el papel, ¿no? Y, joder, adelante con ello, ¿no? Veremos qué tal de aquí a un tiempo vamos a estar cubriendo todas las modelos que traigan para estelares. Esto, por supuesto, igual significa que igual el siguiente DLC toma un poco más de tiempo de lanzarse. No tiene por qué, pero puede pasar, el siguiente gran DLC, entendedme. Pero, bueno, al menos también tendremos como más contenido para volver al juego, más motivos para volver al juego entre esas expansiones, ¿no? Que también está bien. Poco más que decir, chicos, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.